Hola familia, yo soy Aris y yo Thais. Juntos somos un farmacéutico dietista y una enfermera apasionados por explorar el mundo y compartir nuestras experiencias y aventuras contigo. Hoy empezamos un extraordinario viaje que llevamos planeando durante meses. Nos embarcamos en un road trip por Rumanía. Nos esperan acampadas en la naturaleza, bosques frondosos, montañas majestuosas, pueblos feudales, imponentes castillos medievales, incluido el de Drácula, que nos transportarán a tiempos legendarios. También exploraremos misteriosas cavernas que se adentran en las profundidades de los Cárpatos, cruzaremos carreteras que serpentean a través de las cordilleras y por supuesto nos encontraremos con los magníficos osos salvajes de Rumanía. Así que únete a nosotros mientras dejamos atrás lo conocido y nos sumergimos en la magia de Rumanía. Desde Alemania a Rumanía se tardan aproximadamente 14 horas en coche, por lo que aprovechamos para visitar la capital de Austria, Viena. Esta ciudad es conocida por su historia, cultura y arte. Os vamos a mostrar un recorrido por su majestuoso centro histórico, el exuberante Palacio de Schönbrunn y los emocionantes conciertos al aire libre del Ayuntamiento. Así que acompáñadnos mientras descubrimos la elegancia y la cultura de Viena. Comenzamos nuestro recorrido desde el Palacio de Hofburg. Si vais en fin de semana os recomendamos aparcar en el parking de enfrente del Palacio. Muy pocos turistas conocen este lugar y es ideal para iniciar una visita de la ciudad. Hemos venido, yo estaba súper nervioso. No es porque estuvieras conduciendo tú, pero ya nos exhibiste. Pero es que yo entrando en la ciudad de Viena, nací atoparando y diciendo en el centro digo, madre mía, todas estas calles no nos van a dejar ni entrar por contaminar. Ya, es que parecía que no íbamos a entrar, o sea, no había ningún coche entrando con eso. Ninguno. Y ahora mismo estamos aparcados en el centro que pone que se puede aquí aparcar gratis. Perfecto sitio para aparcar. Increíble, no me lo creo. El Palacio de Hofburg o Palacio Imperial contiene el Museo de Sisi, el Tesoro Imperial de Viena y el Museo del Mundo, que contiene, por ejemplo, el Penacho de Moctezuma, que fue entregado por Hernán Cortés al emperador Carlos I. Entrando por los arcos del Palacio, verás carruajes pasar que te transportarán a tiempos pasados. Llegarás al amplio patio del Palacio Imperial. Más adelante, llegaremos a la Torre de la Peste, una columna que se construyó para conmemorar la victoria de la fe católica frente a la peste. Llegamos a la Plaza de San Esteban, donde se alza la Catedral Gótica de San Esteban, esta es una de las iglesias más emblemáticas de Europa y un punto de referencia en Viena. No muy lejos de aquí, tenemos la famosa Ópera Estatal de Viena, uno de los teatros de ópera más importantes del mundo. La arquitectura es simplemente impresionante. De aquí podemos ir a Burg Garden, donde se puede ver una estatua dedicada al prodigioso Mozart, quien vivió sus años más creativos y exitosos en Viena. Para terminar la visita del centro, iremos a los dos museos más importantes de Viena, el Museo de Historia Natural y de Historia del Arte. Aquí nos tomamos nuestro momento cultural y nos decidimos por el de Historia Natural. Aquí podrás ver una extensa colección de minerales y piedras preciosas, fósiles de dinosaurios, tortugas gigantes y el muestrario más grande de animales disecados del mundo, que contienen desde reptiles y aves hasta osos y leones. Nuestro próximo destino es el deslumbrante Palacio de Schönbrunn, una joya de la arquitectura barroca. Este palacio ha sido testigo de la historia de la realeza austríaca y ofrece un vistazo a su fastuoso pasado. No olvides dar un paseo por los vastos jardines. Es un lugar ideal para tomar fotos impresionantes y relajarse. Castillito guay, jardincito por aquí. Ahora nos vamos a adentrar... ¿Dónde? A un laberinto. Ay, ¿qué tal? Estamos volviendo en la guilherieta. Hemos hecho nuestro propio laberinto. Sí. El laberinto estaba cerrado, por cierto. Y por la noche os recomendamos la ópera al aire libre. Durante el verano, el Ayuntamiento de Viena organiza proyecciones de conciertos en una pantalla gigantesca. En la plaza del Ayuntamiento también ponen puestos de comida de varios países del mundo. Están abiertos durante los conciertos, así que os recomendamos pediros algo exótico o local y después ir a disfrutar de la música. Qué guay de corazón hay de cada país. Hemos visto japonés, turco, estadounidense, australiano, vietnamita... No sé tú, pero yo echo de menos una zona, ¿eh? Ya, aquí se trata... ¿Qué falta? Falta Perú. Falta Perú. ¿Y España también falta? Diga, cuéntanos qué ha pasado aquí. Pues que hemos venido al fin festival a comer y hemos encontrado un stand peruano. Y nosotros diciendo ayer, ¿aquí falta algo? ¿Aquí no está? Sí, es verdad, aquí les digo que les digo. Y hemos pedido lomazajajaro, arroz con mariscos. Y así concluye nuestro viaje por Viena, desde su centro histórico hasta el Palacio de Schönbrunn y el emocionante Festival de Música al aire libre. Esta ciudad tiene mucho que ofrecer. En el próximo episodio llegaremos a Rumanía y os mostraremos la colorida ciudad de Dimisora. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo con tus amigos viajeros. Acompáñanos para seguir explorando los lugares recónditos del mundo. Y ahora, ¿a qué esperas? Prepara tu mochila y ponte a explorar.